Y por cierto aquí estamos en un nuevo vídeo Si hoy me veis un poquillo desanimado Que llevo unos días rarillo No estoy pasando por buenos momentos Y bueno voy a intentar hacer el vídeo a tope Lo digo para que no me preguntéis A lo mejor oye Anielo que te he visto rarito Los humanos tienen días buenos, momentos buenos, momentos malos Y bueno pues ahora no es un buen momento Pero nada voy a intentar Entre todos vemos este vídeo Y desconectamos un poco de la vida Hoy vamos a ver un vídeo muy especial Porque hay una teoría Que me habéis pasado mucha gente por Instagram Ya sé que me he saltado dos vídeos Pero bueno han sido dos vídeos que no he podido verlo Porque no he tenido tiempo Vamos a ver el último vídeo con la nueva teoría Mira aquí Carmen dice la teoría que es Dice en el enlace 38 yo tengo dos teorías La primera es que cuando Piculincito llora Hace el llanto del Chavo del Ocho El actor que tiene un amigo Roberto Piculincito muchas veces dice que es Roberto La segunda es que yo estuve buscando a un niño Le arrancaron los ojos Fernandito se llama Fernandito Tenía un amigo que se llamaba Roberto Que un niño le molestaba a Fernandito Bueno esta teoría la verdad es que es muy larga A mi me ha sorprendido la de Chavo del Ocho A ver no sé si puede ser eso verdad Porque a ver sería un poco locura ¿no? Pero bueno vamos a verlo Empieza el vídeo un poco Empieza el vídeo guay Hola chicos Que gran intro Ya sabes que no quiero ver Cuando graban el rap Porque quiero reaccionar al rap entero Sin saber absolutamente nada 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 Así que vamos directamente a la parte ya chuca Niño ¿Qué hace Piculincito? ¿Qué hace boludo? Ya ni siquiera sé si esto es un juego Mira 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 Kiko está cargando Mira mira Kiko está cargando Pero da un piculincito Basta Picoincito vení Vamos para allá vení Vamos Vamos para el cuarto vení A ver ¿Qué pasó? Está agredida eh Mira 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 eh Ven No piculincito no haces todo Ven Ven Mira la cara eh Mira la cara Mira la cara Mira la cara ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no? Sí o sea literal el morrito está como Chicos no sé si ustedes vieron en la cámara O sea fue como Literalmente sentí como si un demonio estuviera dentro de su cuerpo Vale la verdad que eso da muy mal rollo eh Aparte cambió su cara o sea fue como de jejeje Y empezó Aparte exacto fue de la nada Ni siquiera Como que avisó Me van a poseer No 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 Nadie avisa ¿Qué tal que el fantasma que tiene él es como de Oigan todos Soy Roberto Voy a poseer Voy a hacer Roberto es que el hombre de Roberto Y se puso lo que ahorita Y se puso Y también hay muchos comentarios Que supuestamente la persona que nos persigue Que nos vigila Que lo hicimos en el video de ayer para ustedes Estaba atrás de un arbusto No sé si ustedes Yo no vi nada de eso O sea el hombre rojo estaba atrás El hombre rojo ¿Dónde fue el primer canal Que dijo esa teoría? Aquí Gracias Varias ciencia stories Que ponen como la cara de una chava Bueno yo no alcanzo a ver bien Pero en los arbustos ¿Quién tocó? A ver podemos ver esa Podemos ver esa Pero tengo que buscarla Ah busquela A ver ¿Qué? Bueno ya verás Ya verás ¿Quién fue eh? ¿Quién tocó? ¿Ha tocado a alguien? ¿Y no hay nadie? ¿Dónde está aquí? No Chicos que estamos buscando a Piculincito Piculincito Guau Piculincito ¿Dónde estás? Hostia ¿Lo ves? Hostia que está detrás del armario Vamos para allá Vení Está acá ¿Estás acá? Que bonito Que bonito Se pegó Se pegó en la cabeza ¿Está bien Piculincito? Cuando se ha pegado en la cabeza Yo creo que ha cambiado Yo creo que no Es como que estaba bebiendo Todo lo de antes ¿No? Es que ya no entiendo Qué miedo O sea nos liberamos de la ouija Todo bien por un día Exacto Ok chicos Estamos acá en el video 638 Alguien comenta Hay alguien aquí en los arbustos Del lado derecho Al fin Guau 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 Esto no está tan enterado Del lado derecho Derecho Hay alguien en los arbustos ¿Eh? No vi nada ¿Dónde? ¿Es un tipo de cara Eso rosadito? No ¿Dónde? No O sea no entiendo A qué se refieren con Ahí va a ser Es que ahí sí Ah Aquí Justamente aquí Se ve claramente Como se mueve Aquí 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 Mira 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 El hombre de rojo El hombre de rojo O sea sinceramente chicos No entiendo No sé En el C37 aparece alguien De camisa rosa Cuando Fede choca las manos Se ve alguien Fede Lemi Bueno 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 Encima la puerta se abre ¿Dónde? Sí Ah es que Hablaba de paquetería Es que Hay un paquete ¿Para quién? De tu nombre ¿A tu nombre? ¿A mi nombre? No Pero yo no pedí nada No sé Bueno 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 ¿Y cómo se le da un IP? No sé Pero a tu departamento ¿Hasta el nombre? ¿Y cómo sabe dónde viven? Dios que locura Vale Esto se está poniendo muy turbio Esto se está poniendo muy turbio No sé chicos Si entiende bien eso Por favor explíquenmelo En los comentarios Porque no entiendo A qué se refieren Chicos recién estamos grabando En el cuarto Y entró el papá de Piculín y Galletet No sé si lo vieron en el video O sea depende si boom Boom si Mejor si boom Por esa parte Que entró el papá de Galletet y Piculín Y supuestamente lleva un paquete A mi nombre Que yo nunca Pero nunca pedí Y ellos piensan Que es un regalo para ellos Porque siempre le hago regalos Si yo creo que es un regalo Que nos tiene granitos Ah y llegó Fatih Hola Fatih ¿Cómo estás? Bueno voy a abrir esta caja Que de vuelta Yo les juro que no pedí nada A ver a ver A Fatih O sea miren como está el nombre Federico O sea miren esto por favor chicos Federico Vigevani O sea piensan que un paquete De verdad una compra Me va a llegar con este nombre así A ver trae un Un cuchillo Piculín Voy Y hoy para mi ha miedo Digo O sea ya sé que usted piensa Que es un regalo Que no es un regalo O sea de verdad Si me hace algo acá dentro Que puede ser peligroso O sea te juro ¿Cómo sabe dónde viven? La típica pelu Un cuchillo así ¿Qué le hacen? Un juego de mesa Ojo yo les digo Las dudas que sea algo peligroso Yo nunca lo compré O sea de verdad Les digo Nunca lo compré O sea me da rabia Porque piensa que es un regalo para ellos O sea es muerto Pensándome ¿Qué es eso? No sé Es tu culpa Tú nos has hecho así Era un Playstation 5 ¿No? Era tipo Ahora sí Regalo Llevo Nuestro juego Nuestro juego De mesa ha llegado A ver No, no, no ¿Qué pasó? Es una ouija Te lo juro Es una ouija Es una ouija Te lo juro Te lo juro Dios Qué locurote No, no, no Es una ouija quemada Es una ouija quemada Con plantitas ahí Te lo juro Te lo juro Que no fui Te lo juro Te lo juro No, no No toques No toques No toques No toques No toques No toques Es una ouija quemada Dios Pero con tierra y todo ¿Eh? Dios Qué locura Te lo juro Y encima Encima la canción Que sona un tío Diciendo O sea La canción Te lo juro Estoy en shock Te lo juro Te lo juro Te lo juro Por madre Te lo juro Que no la pedí Te lo juro Por madre Que no yo no la pedí Te lo juro Te lo juro Chicos Chicos Quiero decir una cosa Si es uno de ustedes Que está haciendo esto Por favor Son unos Por favor Dejen de jugar O sea Uy yo decía Yo algo fuerte O sea Si es un fan Lo que sea Como mierdas En el departamento Como saben todo O sea La elección puede saber Porque se puede ver En los videos El edificio Claro Chicos O sea Es una ouija Eso es lo que digo yo O sea El número de la casa El sitio El número completo De Fede Es una ouija Que ha estado como enterrada Quemada Oye que se Tiene moho No no Eso es una locura Eso es una locura Acaba de llevar una ouija En un paquete Así de la nada Venga Te lo juro Te lo juro ¿Te dije? ¿Eh? ¿El paquete? Sí Mira Cura tío Que locura ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Quién es Roberto? ¿Eh? ¿Ha dicho algo Roberto? Espérate 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 Que esta parte no la he visto ¡Uh! ¿Qué se me hace? Mirarlo ¿Limpiarla? Fede Fue Roberto ¿Quién? Fue Roberto Fue Roberto ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? ¡Pi! 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 ¿Qué? ¿Fue Roberto? ¿Fue Roberto? ¿Quién es Roberto? ¿Pero alguien no sabe quién es Roberto? Es como si se puede un fantasma No sé Un espíritu que él dice No sé Oye, el cachito que perdieron No lo habrían dejado en un lugar Porque igual y con eso Pudieron juntar toda la ouija ¡Pi! 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 ¿Quién es Roberto? Soy Roberto ¡Ah! ¡Soy Roberto! ¡Soy Roberto! ¡Soy Roberto! Y encima Fíjate que es que la ouija La te ha puesto en la D En la D Que la última vez Cuando lo quemaron Se quedó en la D O sea ¿Dónde está Sherry? No sé Salió corriendo Cuando la vio ¿Está acá Sherry? ¿Qué haces acá? ¡Wow! ¿Qué haces? A ver qué le pasa a Sherry ahora ¿Está escribiendo? Pues sí, fue él Estoy seguro Le insultaste todo ¡Wow! Le está escribiendo al tío Al tío de Instagram ¿Tú crees que falla? ¿Ha sido él? Pues sí Él está chingando a veces hace días A ver, espera O sea ¿Ustedes piensan Que hay manera De que haya sido La persona de Instagram? Sí Sí, yo creo que sí ¿Qué es? ¿Está loco? Venga, venga, venga ¿Te respondió? Claro, es que esa persona La tengo que seguir Hasta su casa Para ver todo Pone de vuelta La tiramos a un lago Y aparece una ouija Nueva así Tipo O sea, entiende Que es algo muy loco Demasiado extremo Es algo inimaginable Es que es un güey enfermo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hace cuánto mandó el paquete? Porque hace dos horas Me mandó el mensaje Y le mandó O sea, hoy llegó No sé por qué Porque hace dos horas Fue cuando mandó el mensaje Dele, ya verás Ya verás ¿Piculincito? ¿Sabes algo de esto tú? ¿Puedes responder, porfa? ¿Piculincito? ¿En serio te digo? O sea O sea, ok ¿Qué hacemos con esa mierda? ¿Qué hacemos? ¿Qué la tiramos? ¿Qué hacemos? Pero no puede ser Messi de la quemamos Desaparece ¿Pero de dónde la sacó? Si la lanzas por la ventana No, pero ¿de dónde la sacó? Ya la habíamos aventado Si la lanzas por la ventana Revisarla ¿Puedes revisarla cómo? Revisarla Es que puede que la caja tenga No sé Algún muñeco Algo Algo de brujería ¿Muñeco? Ah, abajo Entre toda la tierra Algo debe de haber Abajo Muchisitos de tierra Para ver que no tenga Nada de brujería O algo así No, pero Ahorita no hay que hacer Nada No, no, no Mañana O sea, no hay chance De noche No hay chance O sea, yo digo Dejar Agarramos la uvija La podemos dejar ¿Dónde la dejamos? O sea, no pienso dejarla Acá adentro Ni en pedo O sea, abajo En el sótano Ok, chicos Eso es una locura De verdad O sea, si alguien de ustedes fue Le dio de vuelta No es gracioso Por favor No lo hagan nunca más Es de enfermo Ser eso Voy a hacer una cosa Y me vale Voy a pedir likes Porque Voy a aprovechar Voy a pedir likes Para que mañana Veamos el tablero bien ¿Cuántos likes pido? 400.000 425.000 likes Mira, yo voy a dejar mi like Porque ojalá llegue O sea, wow O sea, me parece una locura Intentar coger esa uvija Bueno, gente Vamos a dejar aquí el vídeo Al parecer no pasa nada En los comentarios No pasa nada así Sobre nada Espero que os haya gustado Perdón si no he estado súper activo Pero bueno, poquito a poco ¿Vale? Nada Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Y Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete